Podría pensarse que después de siglos de estudio, la luz ya no guarda secretos, o que prácticamente conocemos todo sobre ella. La ciencia ha experimentado avances continuos en su comprensión y aplicación de la luz, desde su uso en iluminación hasta su papel en la comunicación, desde la exploración de los micro y macrocosmos hasta el escaneo de nuestros propios cuerpos. Si te quedas hasta el final del vídeo, descubrirás el más reciente estudio que confirma algo sobre la luz que realmente da miedo. No te lo pierdas, Pero antes de empezar, recuerda hacer clic en el link que está aquí abajo en la descripción. ¿Quieres explorar el universo desde casa con productos astronómicos y cursos exclusivos? Entonces ingresa en el enlace. ¡Bienvenidos a Astrovisión! Gracias a James Clare Maxwell y sus ecuaciones de 1865, entendemos que la luz es una forma de onda electromagnética. Además, Albert Einstein en 1905 reconoció que también se presenta como paquetes cuánticos de energía electromagnética denominados fotones. Sin embargo, cuanto más profundizamos en el estudio de la luz, más descubrimos y más aprendemos. La visión tradicional de la luz como una onda sigue generando nueva ciencia a medida que las ondas de luz interactúan con materiales artificiales conocidos como metamateriales. Además, seguimos explorando la naturaleza de la luz como una partícula cuántica. Ambos enfoques ofrecen oportunidades para manipular la luz de formas que alguna vez solo se consideraban en la ciencia ficción. A continuación, presentamos algunos estudios recientes en este campo. Estudio 1. Manipular la luz para lograr la invisibilidad. Los anhelos ancestrales de ocultamiento, plasmados en mitos y relatos de fantasía a través de artefactos como los anillos mágicos de invisibilidad, reflejan un deseo humano innato de eludir la percepción visual. Este concepto también ha encontrado su lugar en la ciencia ficción, como se ve en Star Trek, donde las naves enemigas se camuflan usando dispositivos de invisibilidad basados en la teoría de la relatividad, la cual distorsiona el espacio-tiempo, desviando la luz alrededor de la nave y haciéndola aparentemente invisible. Aunque los físicos aún no han logrado replicar este fenómeno, la óptica clásica sugiere una posible solución. La idea es que una capa de invisibilidad intercepte los rayos de luz entrantes y los dirige hacia sí misma, reflectándolos o doblando su trayectoria dentro de la capa, de modo que parezca que no hay nada presente. Este concepto se ha explorado mediante el uso de metamateriales, como se demostró en 2006 con un cilindro hueco que desviaba microondas, logrando que un objeto metálico quedara casi completamente oculto bajo la radiación. Desde entonces, se han realizado experimentos exitosos con objetos pequeños y animales, pero aún estamos lejos de lograr la invisibilidad completa en todas las direcciones y longitudes de onda de luz visible. Aunque el camino hacia la creación de una capa de invisibilidad al estilo de Harry Potter aún es largo, la investigación en este campo avanza, ofreciendo un atisbo de esperanza hacia una posibilidad futura. Estudio número 2. Adelantar la luz en una bicicleta. La velocidad de la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío es un hecho bien conocido en la física. No obstante, su velocidad disminuye cuando interactúa con la materia ordinaria, alcanzando alrededor de 124.000 millas por segundo en fibra óptica y vidrio común. En 1999, la investigadora de Harvard, Lin Howe, logró reducir drásticamente la velocidad de la luz a una escala humana de 38 millas por hora, comparable a la velocidad de un ciclista en buena forma física. Este logro se llevó a cabo en un medio exótico conocido como condensado de Bose-Einstein, un gas denso de átomos de sodio enfriado casi hasta el cero absoluto. Aunque estos avances inicialmente requerían temperaturas extremadamente bajas, investigadores posteriores han logrado ralentizar la luz en gases y sólidos a temperatura ambiente, lo que permite su uso en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, se está desarrollando tecnología para sincronizar señales en redes de fibra óptica y para almacenar datos digitales en computadoras. Estas aplicaciones representan avances significativos hacia el desarrollo de redes de telecomunicaciones avanzadas y computadoras cuánticas basadas en chips electrónicos ligeros en lugar de convencionales. ¿Te parece interesante lo que estamos conociendo hoy sobre la luz? Si es así, asegúrate de activar la campanita y suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube. ¡Sigamos! Estudio número 3. Imágenes fantasma. El método de imágenes fantasma aprovecha el principio del entrelazamiento cuántico de fotones para capturar imágenes de objetos apenas iluminados sin dañarlos con la energía de la luz. Este fenómeno se basa en la correlación cuántica entre los pares de fotones entrelazados, lo que significa que la medición de una propiedad de un fotón revela instantáneamente la propiedad correspondiente del otro, independientemente de la distancia entre ellos. En el proceso de imágenes fantasma, uno de cada par de fotones entrelazados interactúa con el objeto y es detectado directamente, mientras que el otro haz de fotones correspondientes no toca al objeto y se dirige a un detector sensible de múltiples píxeles. La correlación entre los resultados de ambos detectores se analiza computacionalmente para generar una imagen detallada del objeto, incluso con una iluminación tenue. Este enfoque tiene aplicaciones prácticas como convertir imágenes capturadas en luz infrarroja invisible en imágenes visibles detectadas por cámaras de alta resolución o producir imágenes de rayos X de alta calidad con una dosis de radiación baja y segura para los pacientes. Estudio número 4. La luz ejerce fuerzas de atracción y repulsión sobre los objetos. Los fotones, al igual que las rocas lanzadas, llevan un impulso que transfieren a los objetos al impactar. Esta fuerza de radiación es responsable de fenómenos como la desviación de las colas de los cometas lejos del Sol y puede utilizarse para propulsar naves espaciales. En 2010, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Hasha, lanzó Icaros, aerodino interplanetario acelerado por la radiación del Sol. Su vela delgada de polímero, del tamaño de una cancha de tenis, recolectó fotones solares que en conjunto ejercieron una pequeña fuerza que constantemente aceleró a Icaros. Tras viajar durante seis meses y 300 millones de millas, la nave alcanzó su objetivo cerca de Venus sin necesidad de utilizar combustible para la propulsión. Curiosamente, una fuente de luz también puede atraer un objeto hacia sí misma, en contra de la dirección de propagación de la luz. Los físicos han demostrado que dentro de un rayo láser especial, la fuerza de los fotones que empujan hacia adelante sobre una partícula es contrarrestada por una fuerza de atracción hacia atrás debido a la respuesta electromagnética de la partícula. Este efecto puede ser lo suficientemente fuerte como para atraer objetos microscópicos, como células biológicas, hacia el láser. Pero en un experimento reciente en 2023 se demostró que un láser de baja potencia también puede atraer objetos macroscópicos relativamente grandes, de hasta 0.2 pulgadas por 0.1 pulgadas. Aunque no es un potente rayo tractor de ciencia ficción capaz de atraer una nave espacial completa, este avance podría ofrecer una nueva manera de realizar muestreos remotos de la atmósfera en la Tierra y otros planetas, así como de estudiar fenómenos como las colas de los cometas. Estudio número 5. Consiguen que los pulsos de luz láser excedan la velocidad de la luz sin infringir ninguna ley de la física. Utilizando un plasma, los investigadores del Laboratorio Nacional Laurens Livermore en California lograron este avance, cambiando la longitud de onda de los pulsos de luz y observando cómo interactuaban con el medio. El experimento detallado en un artículo reciente en Physical Review Letters implicó el uso de dos láseres disparados a través de un chorro de plasma de hidrógeno y helio. Al interferir los pulsos de luz generados por ambos láseres, los investigadores lograron modular el índice de refracción del plasma, lo que a su vez afectó la velocidad de la luz. Mediante esta técnica, los científicos pudieron observar que los pulsos de luz láser podían moverse tanto más lento como más rápido que la velocidad habitual de la luz, dependiendo de la longitud de onda de los haces. A pesar de esto, es importante destacar que en ningún momento se violaron las leyes de la física de Einstein, ya que la información no viajaba más rápido que la luz en sí misma. Este avance abre nuevas posibilidades para la manipulación de la luz con un plasma, lo que podría tener aplicaciones en experimentos que antes eran imposibles debido a la necesidad de láseres extremadamente potentes que podrían dañar los dispositivos ópticos convencionales. Y esto es todo por hoy amigos, ¿qué les parecen estos estudios? Deja tus comentarios y regálanos un like. Gracias por acompañarnos y no te pierdas los vídeos que te dejamos por acá arriba.